Saludos muchachos, bueno pues ya hemos pegado aquí otro avance y aquí tenemos pues ya el último forjado que ahora aquí ya va a haber la última cámara que la voy a hacer así en redondo, la voy a hacer digamos así y ya pues la salida de gases, la salida de humo se le pondrá un tubo al exterior si es de leña ya digo quien se atreva de momento a hacer algo y ponerle una resistencia pues yo quizá lo intente no sé si ahora de momento pruebe con leña o directamente me tira el toro lo que pasa es que eso es que no tengo tiempo si es que no tengo tiempo para nada pero bueno como veis aquí este es lo que es el horno eso va a ser un hornito que voy a hacer aprovechar la calor si incluso para tener ahí la comida la puedes tener siempre va a estar caliente aquí sabéis que está el quemador esto luego ya sabéis que ahora voy sobre la marcha luego algunos agujeritos que hay que hacer para que entre el aire de respiración e intentaré esto de los tubos de la calefacción a ver de qué forma se lo enganchó y a ver si podemos hacer que eso que funcione la calefacción y bueno aquí veis que aquí ya he tapado este ahí veis que que lo tengo como siempre calzado haya empezado el techo el otro techo veis que está ahí ahí le haré luego una especie de rampita porque este techo se queda más bajo los conductos más o menos que sean siempre igual de altos no dejéis un conducto muy alto otro muy bajo más o menos que sean iguales aquí como veis le voy dejando siempre unas dos hiladas o por ahí de altura al conducto y bueno pues aquí este conducto ya veis que de ahí viene la respiración vendrá por aquí este techo será tapado hasta aquí aquí quedará ese hueco vendrá por aquí el aire por aquí por aquí y por aquí sacaremos la respiración por aquí habrá que hacer algún tubo y sacarlo ahí al patio o ya veremos a ver pero bueno el tema está en eso principalmente la historia está pues en esto en los conductos ya veis que sólo queda eso la parte de arriba y el pechito ese de ahí y bueno luego le haremos las puertas los orificios si le pongo ahí en las llagas esas de cemento algún trocito para que se vea un poquito bueno hay cuatro historiejas que le haré pero bueno lo principal ya veis que es ahí es la leña la leña arderá saldrá por allí adentro aunque no lo veáis irá dando la vuelta hasta que aparezca por aquí y ya os digo entra por aquí subirá por aquí que estará abierto el conducto vendrá para acá como esto estará ya el techo vendrá por aquí encima y ya os digo y ya la respiración un tubo de respiración y bueno la chimenea es eso la estufa rusa es eso ya luego en el último capítulo de que le acabe intentaré hacer ahí un planito un poco que se vea de perfil un poco el corte de digamos de lo que hay más o menos dentro hecho para que veáis más o menos el trabajo de otra forma y en realidad esto ya sabéis a ver si ya en la próxima ya lo tengo armado y eso armado y con las puertas puestas y todo ya seguro que hasta que ya no lo tenga terminado ya no voy a hacer ningún vídeo más porque ya sabéis que aquí es eso hacer esa cúpula que voy a hacer ahí en lo alto hacerle los cuatro rematitos y sobre todo eso las puertas que sabéis que lo principal porque eso te sacan 60 o 70 80 pavos por una puerta de hierro fundido te cuesta más aún estamos diciendo una puerta de chapa eso 60 70 euros 80 euros me dijeron el otro día y bueno este también que me deje el tema está en eso en habrá que hacerse de una chapita iré al chatarrero a ver si me cortáis una chapita para eso para ponerla ahí dentro del horno no sé tampoco es que no estoy seguro si hacerlo de ladrillo o ponerle una chapa según lo que piense por una cosa que tengo que le estoy dando vuelta ya sabéis que el tema es este y aquí no hay más historia muchachos aquí está el tío de las barbas ella tiene aquí su estufa rusa casi hecha y bueno a ver luego la calor que suelta esto porque esto debe de que se caliente el tema está en lo que necesite para calentarse porque luego para mantenerse ya os digo una vez que se caliente una vez que haya un poquito de eso de una fuente de calor continua aunque sea pequeñita como el ladrillo está tan caliente y eso y el aire va a estar ahí dentro caliente contra menos humo haya contra menos digamos combustión haya va a salir menos digamos menos calor para afuera va a correr menos dentro del serpentín y bueno el tema está en ese que a ver si me la compongo para hacer alguna historia y eso porque esto es que puede valer no sólo para eso para la leña aquí en los pueblos y tal si haces una chimeneita de estar en un piso digamos de un poquito más chulita y un poco más pequeñita bueno chulita cada uno ya sabéis que la puede hacer como quiera y eso una pequeña resistencia un motorcito con unos imanes y tal pequeñitos si es que no tiene que ser muy grande muchachos si es que eso una vez que se calentase eso como la resistencia estaría de seguido y de seguido y de seguido tendría esto limpio no esto ardiendo vaya y bueno muchachos ya hemos echado aquí otro ratillo y ya os digo ya de que esté terminado ya os enseño la obra y luego si acaso pues se ve el funcionamiento venga, somos uno, soy otro tú y ya está listo y ya está listo